Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. 11 lecciones de el magnate Luke y Luciano. 1. La organización y estructura traen poder. Una de las contribuciones más significativas de Luciano al mundo del crimen fue la creación de una estructura organizada y jerárquica. Fue responsable de reformar la mafia, organizándola en lo que se llamó la Comisión, un órgano de gobierno que mediaba disputas entre familias criminales y ayudaba a prevenir guerras innecesarias. Su enfoque en la organización y la estructura trajo estabilidad a un mundo caótico, permitiendo que las familias mafiosas operaran de manera más eficiente y, por lo tanto, más poderosamente. Esta lección destaca que el caos no puede sostener el poder a largo plazo. La organización y la estructura son esenciales para gestionar el poder de manera eficiente y duradera, incluso en entornos corruptos. La lección sobre la importancia de la organización y estructura para lograr el poder es una de las más trascendentales que se desprenden del legado de Luke y Luciano. Antes de su intervención, el mundo de la mafia en Estados Unidos era un caos de guerras internas, traiciones constantes y luchas territoriales sin fin. Las familias criminales operaban de forma independiente, con poco control central y una mentalidad de supervivencia del más fuerte. Esto resultaba en conflictos violentos y pérdidas masivas tanto para los clanes como para sus negocios ilegales. Luciano, con su visión estratégica, entendió que el verdadero poder no residía solo en la fuerza bruta o en la habilidad de intimidar, sino en la capacidad de crear una red organizada que pudiera gestionar el poder y distribuirlo de manera equilibrada. La creación de la Comisión, un órgano de gobierno dentro del crimen organizado, fue una revolución en el mundo de la mafia. Luciano comprendió que la mafia necesitaba algo más que códigos de lealtad para prosperar a largo plazo, necesitaba reglas, mediación y una estructura central que pudiera mantener el orden. La Comisión no solo actuaba como un organismo de resolución de conflictos entre las distintas familias mafiosas, sino que también establecía acuerdos sobre territorios, operaciones criminales y el reparto de las ganancias. En lugar de permitir que las guerras internas destruyeran sus negocios, Luciano introdujo un sistema donde las familias criminales podían coexistir y beneficiarse mutuamente. Este enfoque permitió una operación más fluida y, a largo plazo, más rentable. La visión de Luciano fue más allá de lo que cualquier otro capo había imaginado. Anteriormente, las mafias operaban bajo un sistema feudal, donde cada líder de familia gobernaba de manera autónoma y con poca cooperación entre sí. Luciano entendió que este modelo no solo era insostenible, sino que también debilitaba a la mafia frente a las fuerzas del orden y otros enemigos. Al centralizar el poder y crear una jerarquía bien definida, Luciano transformó a la mafia en una entidad casi corporativa, con departamentos, áreas de influencia y un enfoque en la expansión de sus negocios ilegales. Este nivel de organización también facilitó la infiltración en otras áreas de la sociedad, como la política, el sistema judicial y las fuerzas del orden, lo que permitió a la mafia operar con mayor impunidad durante décadas. Uno de los aspectos más inteligentes de la organización que Luciano instauró fue que no dependía únicamente de su presencia. Al crear una estructura bien definida y con líneas claras de mando, logró que el sistema pudiera funcionar incluso en su ausencia. Esto fue crucial para la longevidad de su imperio criminal. A pesar de haber sido arrestado y finalmente deportado a Italia, el sistema que creó siguió operando, y la comisión continuó controlando las operaciones de las familias mafiosas en su ausencia. Este enfoque de poder delegable es lo que permitió que su legado sobreviviera mucho más allá de su vida activa en el crimen. Además, la organización estructural que creó no sólo prevenía guerras innecesarias, sino que aumentaba el poder colectivo de las familias mafiosas. Bajo su liderazgo, las familias dejaron de verse como rivales constantes y comenzaron a operar como socios en una empresa conjunta. Esto no sólo redujo las muertes entre ellos, sino que también les permitió enfocarse en expandir sus operaciones criminales sin la distracción de las disputas internas. La diversificación de sus negocios, desde el tráfico de drogas y alcohol durante la prohibición hasta la prostitución, el juego y la extorsión, se volvió más eficaz y rentable gracias a la coordinación centralizada. El crimen organizado, bajo la influencia de Luciano, se convirtió en una maquinaria empresarial con un enfoque claro en el crecimiento y la estabilidad. Pero lo que realmente destaca en esta lección es la visión a largo plazo de Luciano. Sabía que el poder a corto plazo, basado en la violencia y el caos, sólo traía destrucción eventual. Su enfoque en la estabilidad y la cooperación interna demostró ser mucho más efectivo para mantener el control a largo plazo. Los mafiosos anteriores a Luciano eran típicamente hombres de fuerza bruta que sólo sabían usar el miedo y la violencia para gobernar. Luciano, en cambio, vio más allá del control momentáneo y estableció un sistema que le permitió ejercer poder sin necesidad de recurrir constantemente a la guerra o el asesinato. Dos, el control absoluto no existe. A pesar de su intento de centralizar el poder dentro del crimen organizado, Luciano aprendió que el control absoluto es una ilusión. Aunque logró unificar a las principales familias mafiosas bajo una sola estructura, no pudo evitar completamente las traiciones y las disputas internas. La traición de su antiguo aliado, Vito Genovese, y el continuo conflicto con otros capos demuestran que, incluso en un sistema bien organizado, siempre habrá quienes busquen desafiar la autoridad. Esta lección refleja que, sin importar cuán poderoso te vuelvas, siempre habrá fuerzas fuera de tu control que pueden alterar tu destino. La lección sobre el control absoluto que Luke y Luciano dejó es profundamente reveladora en el contexto de su vida y la naturaleza del poder en sí mismo. Luciano fue, sin duda, un visionario al crear una estructura organizada para el crimen, centralizando el poder y minimizando el caos entre las familias mafiosas. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos por controlar el panorama criminal, pronto descubrió que el control absoluto no solo es inalcanzable, sino que es una ilusión peligrosa. Luciano creó un sistema que parecía impenetrable. Con la creación de la comisión, logró unificar a las familias mafiosas más poderosas de Estados Unidos bajo un solo órgano de gobierno, lo que en teoría debía garantizar estabilidad y cooperación a largo plazo. Sin embargo, incluso dentro de esta estructura, las ambiciones individuales y las rivalidades personales nunca desaparecieron. El ser humano, por naturaleza, es impredecible, y siempre habrá quienes deseen más poder o busquen desafiar el statu quo, lo que hace imposible mantener un control absoluto. Esto fue algo que Luciano experimentó en carne propia. La traición de Vito Genovese, uno de sus más cercanos aliados, es un ejemplo claro de cómo, a pesar de los mejores esfuerzos de Luciano para consolidar el poder, nunca pudo tener un control total sobre aquellos a su alrededor. Genovese, ambicioso y calculador, dio en la caída de Luciano una oportunidad para ascender en la jerarquía mafiosa. A pesar de haber sido inicialmente un colaborador leal, Genovese conspiró para tomar el control de la mafia y finalmente ayudó a orquestar la caída de Luciano. Este acto de traición demostró que el poder compartido, incluso cuando está bien estructurado, siempre estará sujeto a los caprichos y ambiciones de otros. Además, las disputas internas dentro de la mafia no desaparecieron completamente con la creación de la comisión. Aunque Luciano había establecido un sistema para resolver conflictos sin recurrir a la violencia, no todos los capos respetaban su autoridad o estaban dispuestos a seguir sus reglas. Los intereses individuales y las viejas rencillas entre familias a menudo reemergían, desafiando la idea de que una sola persona o grupo pudiera controlar completamente el vasto imperio del crimen organizado. Esta lección también resuena más allá del mundo del crimen. En la política, los negocios, o incluso en la vida personal, la idea de que podemos tener control total sobre nuestras circunstancias o sobre las personas a nuestro alrededor es engañosa. El poder es fluido y siempre hay factores impredecibles, las emociones humanas, las circunstancias externas o las decisiones de otros que escapan a nuestro control. En el caso de Luciano, a pesar de haber alcanzado una posición de enorme influencia, siempre hubo fuerzas fuera de su alcance que afectaron su destino. Ya fueran traiciones dentro de su círculo más cercano, la presión de las autoridades o las decisiones impredecibles de sus rivales, Luciano nunca pudo controlar todo, lo que eventualmente contribuyó a su declive. Un aspecto interesante de esta lección es que Luciano, en algún momento, parece haber comprendido esta realidad. La flexibilidad y la adaptación fueron clave para su éxito inicial. Mientras otros capos se aferraban a la tradición y a viejas formas de hacer negocios, Luciano fue capaz de adaptarse y modernizar la mafia. Sin embargo, con el tiempo, incluso él fue superado por la misma dinámica que había aprovechado para ascender. El control absoluto es un ideal efímero, incluso cuando parece que se ha alcanzado, siempre hay fuerzas trabajando en contra. Además, Luciano aprendió que no solo es imposible controlar a las personas, sino que también es imposible controlar el entorno político y social en el que operaba. A medida que las fuerzas del orden intensificaron su lucha contra el crimen organizado, Luciano se dio cuenta de que no podía detener el implacable avance de la justicia. No importaba cuán poderosa fuera su red de influencias, ni cuántos políticos o policías estuvieran en su nómina, la presión del gobierno, tanto en Estados Unidos como en Italia, eventualmente fue demasiado para él. Las leyes cambian, los gobiernos cambian, y las dinámicas sociales también cambian. Incluso alguien tan influyente como Luciano no podía detener el curso natural de estos cambios. 3. La lealtad tiene límites. Luciano fue un maestro en la construcción de alianzas y en la utilización de la lealtad como herramienta de control. Sin embargo, también aprendió que la lealtad tiene límites. La traición de viejos amigos y aliados, como en el caso de Genovese y otros capos que intentaron tomar su poder, le enseñó que la lealtad en el mundo del crimen es volátil y puede cambiar en cualquier momento. Esta lección muestra que, aunque la lealtad es valiosa, en un mundo donde reina el egoísmo y la ambición, siempre hay límites para cuán fieles pueden ser las personas, especialmente cuando se ven amenazados por el poder o tentados por la oportunidad de ascender. La lealtad fue una de las herramientas más valiosas para Luke y Luciano en su ascenso al poder dentro del mundo del crimen organizado. Supo cómo forjar alianzas estratégicas, rodearse de individuos poderosos y asegurarse de que sus hombres le fueran fieles, utilizando la promesa de prosperidad y protección a cambio de su lealtad. Sin embargo, una de las lecciones más amargas que Luciano aprendió fue que la lealtad, especialmente en un entorno donde predomina el egoísmo y la ambición, tiene sus límites. En un mundo como el de la mafia, donde las alianzas se basan en intereses mutuos más que en principios morales, la lealtad puede ser fugaz. Luciano descubrió que los lazos de lealtad que forjó eran, en su mayoría, transaccionales. Mientras él estuviera en la cúspide del poder, sus aliados parecían serle leales. Sin embargo, cuando comenzaron a surgir nuevas oportunidades o cuando otros líderes del crimen percibieron que podían beneficiarse más desafiando su liderazgo, esa lealtad se desmoronó rápidamente. Vito Genovese, uno de los capós más cercanos a Luciano, es el ejemplo más claro de los límites de la lealtad en el mundo del crimen. Genovese no sólo era un aliado clave de Luciano, sino que también había sido protegido por él en múltiples ocasiones. Sin embargo, la ambición de Genovese lo llevó a traicionar a Luciano cuando vio la oportunidad de tomar su lugar. Esta traición no sólo fue un golpe personal para Luciano, sino que también representó un recordatorio cruel de que, en el crimen organizado, la lealtad está subordinada al interés propio. Cuando la oportunidad de ascender en el poder se presentó, Genovese no dudó en romper el lazo de lealtad que lo unía a Luciano. Este episodio es representativo de una verdad más amplia, la lealtad en entornos donde la supervivencia y el poder son lo primordial está siempre condicionada. Si bien Luciano construyó un imperio basado en la cooperación entre las diferentes familias mafiosas, sabía que esas relaciones eran frágiles. La lealtad, en este contexto, era una moneda de cambio, no un principio inquebrantable. Los capos y miembros de las familias criminales seguirían a Luciano mientras él pudiera ofrecerles poder y dinero, pero si veían que podían obtener más traicionándolo, no dudarían en hacerlo. Esta lección de la vida de Luciano trasciende el mundo del crimen. La lealtad, en cualquier contexto, puede ser efímera cuando las circunstancias cambian. En los negocios, la política e incluso las relaciones personales, la lealtad a menudo está ligada a lo que una persona tiene para ganar o perder en una situación dada. Cuando las presiones externas, como el poder o las amenazas, se intensifican, muchos individuos reevalúan su lealtad y pueden tomar decisiones que antes parecían impensables. Luciano también aprendió que el miedo y la violencia no eran suficientes para garantizar la lealtad. Aunque el uso de la intimidación y las represalias violentas le permitió mantener el control durante mucho tiempo, estos métodos también tenían sus límites. La lealtad obtenida a través del miedo es inherentemente inestable. Las personas que permanecen leales únicamente por temor a las consecuencias eventualmente buscarán formas de liberarse de ese control, ya sea huyendo o buscando alianzas más fuertes que les ofrezcan protección. Al final, incluso el más leal de los subordinados puede volverse en contra de su líder si cree que su vida o sus intereses están en peligro. Además, Luciano vivió en un mundo donde la ambición y el poder eran fuerzas primordiales. Los capos y sus hombres siempre estaban buscando maneras de aumentar su control, y eso significaba que, en algún momento, la lealtad hacia una figura como Luciano podía ser vista como un obstáculo para su propio avance. La historia de la mafia está llena de traiciones y alianzas rotas, y Luciano entendió que no podía confiar ciegamente en nadie, no importa cuán estrecha fuera su relación. Es importante destacar que Luciano, a pesar de su aparente desilusión con la lealtad, supo adaptarse a esta realidad. Nunca fue un idealista en lo que respecta a las relaciones de poder. Reconoció que la lealtad era algo que se podía negociar y que, en última instancia, estaba sujeta a las circunstancias. En lugar de depender de la lealtad ciega, Luciano buscó crear un sistema en el que las traiciones fueran costosas y las recompensas por la lealtad fueran atractivas. Esto no garantizaba que nunca lo traicionarían, pero sí ayudaba a minimizar el riesgo. 4. La diplomacia es más eficaz que la fuerza bruta. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Luciano comprendió el valor de la diplomacia sobre la violencia excesiva. En lugar de recurrir a la guerra continua entre familias, buscó crear un sistema en el que los conflictos se resolvieran de manera pacífica a través de la comisión. Al promover la diplomacia, Luciano logró mantener un control más estable sobre el crimen organizado y minimizó las pérdidas que las constantes guerras territoriales habrían causado. Esta lección subraya la importancia de la diplomacia, la negociación y el compromiso como formas más duraderas y efectivas de controlar el poder y lograr el éxito, incluso en contextos de rivalidades profundas. Luc y Luciano comprendió que la violencia, aunque efectiva en el corto plazo, a menudo trae consigo consecuencias devastadoras y un ciclo interminable de venganza. En contraste con muchos de sus contemporáneos, quienes gobernaban mediante el uso de la fuerza bruta y la intimidación, Luciano se dio cuenta de que la diplomacia era una herramienta mucho más poderosa y duradera. En lugar de perpetuar las guerras entre las diferentes familias del crimen organizado, Luciano promovió la idea de resolver los conflictos de manera pacífica a través de la negociación y el compromiso. Esto no sólo minimizó las pérdidas humanas y materiales, sino que también ayudó a consolidar su posición de poder. La creación de la comisión, un organismo que funcionaba como una suerte de consejo regulador para las cinco familias principales de la mafia, fue uno de los logros más notables de Luciano en cuanto a la diplomacia. Antes de este innovador sistema, las guerras entre mafiosos eran comunes y muchas veces terminaban con enormes pérdidas tanto para los capos como para sus negocios. Luciano vio que estas luchas internas no sólo debilitaban a las familias involucradas, sino que también hacían al mundo del crimen organizado más vulnerable a las fuerzas del orden. Con la comisión, Luciano introdujo un sistema de resolución de disputas en el que las familias podían llevar sus problemas para discutirlos y llegar a acuerdos sin recurrir a la violencia. Este enfoque fue revolucionario. Mientras otros líderes del crimen se concentraban en aumentar su poder a través del miedo y la fuerza, Luciano entendió que el poder verdadero y duradero venía de la estabilidad. Al promover la diplomacia, Luciano logró evitar los costosos enfrentamientos armados que, además de poner en peligro las vidas de los miembros de las familias mafiosas, llamaban la atención de la policía y el gobierno. Al establecer un sistema que regulaba las relaciones entre las familias, Luciano transformó el mundo del crimen organizado en algo mucho más estructurado y sostenible. Es importante entender que Luciano no veía la diplomacia como una señal de debilidad, sino como una estrategia pragmática. Sabía que, en última instancia, el objetivo de todos los capos era el dinero y el poder. Cuanto menos se distrajeran con guerras internas, más podrían concentrarse en expandir sus operaciones criminales y aumentar sus ganancias. La paz entre las familias mafiosas no solo era un ideal altruista, era una estrategia calculada para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas. Otro aspecto clave de la diplomacia de Luciano fue su capacidad para mediar entre diferentes grupos y facciones, incluso aquellos que tradicionalmente habían sido considerados enemigos. Luciano no limitó su enfoque a las familias italianas, también extendió la mano a otros grupos criminales, como los judíos y los irlandeses, que también tenían presencia en el mundo del crimen organizado de Nueva York. Este enfoque multicultural en un mundo tan cerrado como el de la mafia fue otro ejemplo de su inteligencia estratégica. Al ampliar su red de alianzas, Luciano pudo consolidar aún más su poder y evitar conflictos innecesarios con otras organizaciones criminales. Luciano también entendió que la diplomacia permitía el control a largo plazo. La fuerza bruta, aunque efectiva en algunas situaciones, tiende a generar resentimiento y enemigos ocultos. Al negociar y ofrecer concesiones cuando era necesario, Luciano logró crear un ambiente en el que las familias mafiosas se sintieran respetadas y, en cierta medida, seguras. Esto no significaba que Luciano evitara el uso de la violencia por completo, simplemente sabía cuándo y cómo usarla. La violencia era su última opción, no la primera. De esta manera, la diplomacia se convirtió en su herramienta preferida para mantener la paz y el orden en el submundo criminal. Una de las razones por las que la diplomacia de Luciano fue tan exitosa es que comprendía profundamente la naturaleza humana y los deseos de sus compañeros mafiosos. Sabía que, en el fondo, todos buscaban lo mismo, dinero, poder y respeto. Al apelar a estos deseos comunes, Luciano pudo presentarse como un mediador justo y razonable, alguien que no estaba interesado en destruir a sus rivales, sino en trabajar con ellos para obtener beneficios mutuos. Esta actitud generó confianza, algo extremadamente raro en el mundo del crimen organizado. Sin embargo, la diplomacia de Luciano no estuvo exenta de desafíos. No todos los capós estaban dispuestos a negociar o comprometerse. Algunos, como Vito Genovese, creían que el poder sólo podía obtenerse a través de la fuerza y la intimidación, lo que eventualmente llevó a la traición de Genovese contra Luciano. Pero incluso en esos momentos, Luciano se mantuvo fiel a su creencia en la diplomacia, prefiriendo resolver los conflictos a través de acuerdos siempre que fuera posible. 5. El poder tiene consecuencias globales. Luciano no sólo fue influyente en Estados Unidos, sino que también extendió sus operaciones al extranjero. Sus conexiones con la mafia siciliana y su colaboración con las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial son ejemplos de cómo su poder no se limitaba a un solo país. Sin embargo, esto también significó que las autoridades internacionales comenzaron a ponerle más atención, lo que eventualmente llevó a su arresto y deportación a Italia. La lección aquí es que, cuando tu poder cruza fronteras, las consecuencias también lo hacen. El alcance global del poder trae consigo un mayor escrutinio y riesgos mayores. La influencia de Lucky Luciano trascendió las fronteras de Estados Unidos y se extendió a nivel internacional, consolidando su posición como una figura clave no sólo en el crimen organizado, sino también en la geopolítica de su tiempo. Su capacidad para forjar alianzas estratégicas en diferentes países, particularmente en Italia, muestra su entendimiento de que el poder no puede limitarse a un solo territorio. Para Luciano, el control global era una necesidad para mantener el flujo de sus negocios ilícitos, pero este mismo alcance lo expuso a riesgos y consecuencias que no sólo involucraban a las autoridades locales, sino a actores internacionales. Uno de los ejemplos más notorios de cómo su poder cruzó fronteras fue su colaboración con las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Luciano, desde su prisión, negoció con el gobierno de los Estados Unidos para utilizar sus contactos con la mafia siciliana y los portuarios en Nueva York para proteger los puertos de sabotajes por parte de potencias enemigas, como los nazis, y ayudar en la invasión aliada de Sicilia. A cambio, el gobierno le ofreció favores que incluían la reducción de su sentencia. Esta colaboración demostró que Luciano no sólo era un capo mafioso astuto, sino también un hombre. Con visión estratégica que sabía cómo utilizar su poder en momentos clave para obtener beneficios, incluso en situaciones tan complejas como una guerra mundial. Sin embargo, esta expansión internacional también le mostró a Luciano los peligros de tener una red de influencia tan vasta. A medida que su poder crecía, también lo hacía el escrutinio. Las autoridades en diferentes países comenzaron a prestarle más atención, no sólo por sus actividades criminales, sino también por la creciente conexión entre la mafia y la política internacional. En Italia, después de ser deportado, Luciano intentó mantener su influencia en el tráfico de drogas y en otras actividades ilícitas, pero las fuerzas del orden italianas, trabajando en conjunto con Estados Unidos. Lo tenían bajo constante vigilancia, lo que dificultó sus operaciones y eventualmente lo llevó a perder parte de su control en el ámbito criminal. Esta lección nos recuerda que, cuando el poder de una persona o una organización cruza fronteras, las repercusiones también se amplifican a nivel global. No se puede controlar una red internacional sin llamar la atención de gobiernos y autoridades extranjeras. Luciano descubrió que mientras más grande era su imperio, más difícil era mantenerlo bajo control sin ser detectado y que cada paso en un país extranjero traía consigo riesgos adicionales. Las reglas cambian cuando el poder cruza fronteras y las alianzas que parecían estratégicas en un momento pueden convertirse en vulnerabilidades cuando son expuestas a la luz pública o caen bajo el radar de potencias internacionales. Además de enfrentar a las autoridades, Luciano también tuvo que lidiar con la complejidad de mantener una red criminal que operaba en diferentes contextos culturales, legales y políticos. En Estados Unidos, había logrado establecer un sistema organizado y funcional a través de la comisión, pero en el ámbito internacional, el panorama era mucho más incierto y fragmentado. Cada país tenía su propio conjunto de reglas no solo en términos legales, sino también en las dinámicas internas del crimen organizado. En Italia, por ejemplo, la mafia siciliana operaba bajo códigos y estructuras muy diferentes a las de la mafia estadounidense, lo que hacía difícil mantener una cohesión en sus operaciones internacionales. El caso de Luciano también refleja una lección más amplia aplicable a cualquier persona u organización que busque expandir su poder a nivel global. El crecimiento internacional no solo trae oportunidades, sino también desafíos únicos. Los actores globales deben estar preparados para enfrentar diferentes sistemas regulatorios, amenazas de competencia y, en muchos casos, la posibilidad de que sus acciones sean monitoreadas o intervenidas por gobiernos extranjeros. Lo que funciona a nivel local puede no ser aplicable en el contexto global, y esta falta de previsión puede llevar a la caída, como le sucedió a Luciano. Otro aspecto interesante de la expansión global de Luciano es como su poder comenzó a trascender las líneas del crimen organizado para tocar esferas políticas y militares. Su influencia en la invasión aliada de Sicilia, por ejemplo, muestra como un líder criminal puede tener un impacto en eventos históricos a gran escala, utilizando su red para lograr fines que benefician tanto a su organización como a intereses gubernamentales. Luciano no solo fue un actor en el mundo del crimen, sino también un jugador en el tablero geopolítico, lo que le dio una influencia sin precedentes en la historia de la mafia. Sin embargo, este poder también lo colocó en una posición extremadamente vulnerable, ya que se convirtió en un objetivo no solo para las autoridades policiales, sino también para aquellos que tenían su creciente control en asuntos políticos y militares. 6. La inteligencia supera a la fuerza. Luciano demostró que, en muchos casos, la inteligencia y la astucia pueden superar la fuerza bruta. En lugar de ser un matón como muchos de sus predecesores, utilizó su capacidad para planificar estratégicamente, hacer alianzas y crear sistemas sostenibles. Entendió que, para tener éxito a largo plazo, era necesario ser más astuto que violento, utilizando la mente en lugar del músculo. Esta lección subraya el valor de la inteligencia estratégica y el pensamiento a largo plazo, especialmente cuando se busca construir algo duradero. La vida de Lucky Luciano es un ejemplo claro de cómo la inteligencia y la astucia pueden superar la fuerza bruta. A diferencia de muchos de sus predecesores, que se apoyaban principalmente en la intimidación y la violencia para mantener el control, Luciano supo que el verdadero poder y el éxito sostenido no se alcanzaban solo con los puños. Si bien entendía que la violencia era, en ocasiones, necesaria, prefería emplear su mente para planificar a largo plazo, hacer alianzas estratégicas y crear sistemas duraderos que pudieran sostener su imperio criminal sin recurrir constantemente a la fuerza. Una de las decisiones más inteligentes de Luciano fue reformar el mundo del crimen organizado en los Estados Unidos. Antes de él, las familias mafiosas operaban de forma desorganizada, muchas veces enfrentándose en guerras constantes que debilitaban sus operaciones y llamaban la atención de las autoridades. Luciano, utilizando su inteligencia, dio la oportunidad de estructurar la mafia como un negocio. Creó un sistema jerárquico eficiente con la formación de la comisión, que no solo evitaba disputas innecesarias, sino que también permitía que las diferentes familias trabajaran juntas para maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos. Este enfoque más cerebral le permitió a Luciano eliminar el caos y construir algo más estable. Mientras que otros capos confiaban en el uso de la violencia para resolver conflictos y consolidar el poder, Luciano prefería negociar y planificar cuidadosamente. Su habilidad para analizar las situaciones desde diferentes ángulos, prever posibles problemas y actuar antes de que surgieran fue lo que lo distinguió como un líder verdaderamente estratégico. Entendió que, aunque la violencia podía resolver un problema momentáneo, a menudo creaba otros en el futuro, como nuevos enemigos o un aumento en la atención policial. Un claro ejemplo de su inteligencia estratégica fue cómo manejó la guerra entre las facciones mafiosas italianas de Nueva York, conocida como la Guerra de los Castellanmarenses. En lugar de elegir un bando y luchar hasta la muerte, Luciano se posicionó como un mediador y, al final, eliminó a los dos líderes rivales, Joe Massoria y Salvatore Maranzano, para luego reorganizar la mafia en un sistema más unificado bajo su control. No ganó con fuerza bruta, sino con una estrategia meticulosa y bien pensada que le permitió consolidar el poder sin derramar más sangre de la necesaria. Otro aspecto de su inteligencia fue su capacidad para adaptarse. En lugar de ser rígido y aferrarse a viejas formas de operar, Luciano estaba abierto a nuevas ideas y enfoques. Sabía que para mantenerse en la cima del crimen organizado tenía que evolucionar constantemente. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los mafiosos se enfocaban en negocios tradicionales como la extorsión y los juegos ilegales, Luciano vio la oportunidad en otros sectores, como el narcotráfico, que prometían mayores ganancias a largo plazo. Esta capacidad para anticipar tendencias y cambiar sus operaciones según las circunstancias fue clave para su éxito duradero. Además, Luciano no sólo se apoyó en la violencia o el miedo para asegurarse la lealtad de sus aliados. Sabía que la confianza y las relaciones estratégicas eran igualmente importantes. Utilizó su carisma e inteligencia para crear alianzas con otros grupos criminales fuera de la mafia italiana, como la mafia judía de Meyer Lansky y Bugs y Seagull, lo que le permitió expandir su poder y operar con mayor eficiencia. En lugar de imponer su autoridad con mano dura, Luciano prefería ganarse la cooperación de otros ofreciéndoles beneficios mutuos. Este enfoque inteligente no sólo le permitió construir un imperio criminal de larga duración, sino que también lo protegió de ser constantemente amenazado por rivales. Mientras otros capos caían en espirales de violencia y enfrentamientos que finalmente conducían a su caída, Luciano mantuvo su posición de liderazgo durante más tiempo porque sabía cuándo usar la fuerza y cuándo utilizar la mente. 7. El poder corrompe incluso a los mejores estrategas. A pesar de su brillantez como estratega, Luciano no pudo escapar de los efectos corruptores del poder. A medida que su imperio criminal crecía, también lo hizo su paranoia y su desconfianza hacia quienes lo rodeaban. El poder que había construido comenzó a corroer sus relaciones personales y a aumentar su vulnerabilidad a traiciones y ataques, tanto externos como internos. El poder absoluto no sólo corrompe a quienes lo ejercen, sino que también genera desconfianza y paranoia en quienes lo poseen, lo que puede llevar a una eventual caída. El poder corrompe incluso a los mejores estrategas y la vida de Luke y Luciano no fue la excepción a esta regla. A pesar de ser reconocido por su brillantez estratégica y su capacidad para crear un imperio criminal organizado y eficiente, Luciano no fue inmune a los efectos destructivos del poder. A medida que consolidaba su control sobre la mafia, las sombras de la desconfianza, la paranoia y el ego comenzaron a infiltrarse en su mente, debilitando las relaciones que en un principio lo habían fortalecido. Luciano había construido su imperio basándose en la diplomacia, la inteligencia y las alianzas estratégicas, pero con el tiempo, el poder absoluto comenzó a aislarlo. Aunque inicialmente utilizó su capacidad de liderazgo para unificar a las familias mafiosas y resolver conflictos, su creciente control sobre el crimen organizado le trajo nuevas preocupaciones. Mientras más poder acumulaba, más se volvía consciente de las amenazas tanto internas como externas y esto lo llevó a desconfiar incluso de aquellos en quienes había confiado antes. Su antiguo aliado Vito Genovese, por ejemplo, fue uno de los primeros en traicionarlo, una traición que marcó el inicio de un ciclo de paranoia en el que Luciano empezó a ver enemigos en todas partes. Esta paranoia, alimentada por el poder, comenzó a corroer sus relaciones personales y profesionales. Aquellos que antes eran leales a él empezaron a volverse cautelosos, ya que Luciano se convirtió en una figura más aislada y menos accesible. Esto no sólo afectó su capacidad para gestionar el imperio criminal que había creado, sino que también lo dejó vulnerable a nuevas traiciones. En un mundo donde la confianza era un recurso esencial, la creciente desconfianza de Luciano minó la estabilidad que él mismo había construido. La paranoia del poder también lo llevó a cometer errores estratégicos que antes habría evitado. En lugar de seguir confiando en su habilidad para hacer alianzas y mantener la paz entre las familias, Luciano comenzó a depender más del control absoluto y menos de la diplomacia. Esto lo colocó en una posición peligrosa, ya que la fuerza que en un momento le dio poder ahora comenzaba a desgastar las relaciones clave que lo mantenían en la cima. El miedo a ser traicionado lo llevó a alejarse de las personas en las que había confiado durante mucho tiempo, lo que a su vez permitió que sus enemigos encontraran grietas en su imperio. Además, el poder absoluto tiende a generar un sentido inflado de invulnerabilidad. A medida que Luciano acumulaba más riqueza y control, también creció su creencia en que era intocable. Al igual que muchos otros líderes en la historia, empezó a creer que su dominio sobre el crimen organizado era inquebrantable. Este exceso de confianza lo hizo subestimar las fuerzas externas, como las autoridades estadounidenses, que finalmente lograron capturarlo y deportarlo. Luciano, quien había sido cauteloso y meticuloso en sus primeros años, comenzó a relajarse en su manejo de los riesgos, pensando que su poder lo protegería indefinidamente. Este deterioro causado por el poder también impactó la visión que Luciano tenía de sí mismo. En lugar de seguir siendo el astuto estratega que sabía cuándo y cómo negociar, comenzó a verse como un emperador intocable. La obsesión por mantener el control y evitar las traiciones lo llevó a perder de vista su enfoque original de dirigir un imperio organizado a través de la inteligencia y no de la fuerza o la paranoia. Esta transformación personal es un claro ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a los más brillantes, llevándolos a tomar decisiones erráticas y autodestructivas. 8. El dinero no garantiza la libertad. A pesar de su inmensa riqueza, Luciano pasó gran parte de su vida bajo la amenaza de arresto y persecución. Finalmente, las autoridades lograron condenarlo y aunque su influencia le permitió vivir relativamente cómodo en prisión y eventualmente lograr su deportación a Italia, nunca logró escapar completamente del sistema de justicia. Esta lección enfatiza que, sin importar cuánta riqueza se acumule, el dinero no siempre puede comprar la libertad, especialmente cuando los crímenes cometidos son de tal magnitud que atraen la atención de las autoridades. El dinero no garantiza la libertad es una lección profundamente arraigada en la vida de Luc y Luciano, quien, a pesar de amasar una fortuna considerable a través de sus actividades criminales, descubrió que su riqueza no podía protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Durante años, Luciano pudo utilizar su vasto imperio financiero para evitar la captura, sobornar a oficiales y vivir cómodamente a pesar de sus crímenes. Sin Luciano disfrutaba de una vida de lujos y privilegios y parecía que su riqueza lo protegía de cualquier repercusión significativa. Durante mucho tiempo, fue intocable para las autoridades debido a la extensa red de corrupción que había tejido. Policías, jueces y políticos podían ser comprados para que miraran hacia otro lado mientras su imperio crecía y prosperaba. Este poder económico le permitió manejar su negocio ilícito casi a plena luz del día, creyendo que su dinero podría comprar su inmunidad perpetua. Sin embargo, la acumulación de riqueza no pudo blindarlo contra la justicia. Eventualmente, su notoriedad y el alcance de sus crímenes fueron demasiado grandes como para que las autoridades siguieran ignorándolo. Luciano fue arrestado y condenado por cargos de proxenetismo y aunque su dinero e influencia le permitieron llevar una vida relativamente cómoda en prisión, ya no era libre. El poder económico que había utilizado durante años para mantenerse fuera del radar legal fue insuficiente para evitar que finalmente enfrentara las consecuencias de sus actos. Incluso tras su condena, la riqueza no pudo liberarlo de su destino. Si bien logró negociar fuerzas aliadas, esto no lo exoneró por completo. En lugar de ser liberado en los Estados Unidos, fue deportado a Italia, su país de origen. Luciano, quien había reinado como uno de los hombres más poderosos de la mafia en América, se encontró lejos de su imperio, incapaz de regresar a la vida que había construido. Su exilio en Italia mostró que, aunque el dinero puede suavizar las consecuencias, no siempre puede eliminarlas por completo. Esta experiencia subraya que el dinero puede comprar ciertos privilegios, pero no garantiza la libertad en su totalidad. Luciano pudo vivir con comodidad en prisión y pudo evitar una sentencia más severa gracias a sus conexiones y su influencia, pero nunca logró recuperar la libertad total. El precio de sus crímenes fue más alto de lo que su fortuna pudo cubrir y su deportación a Italia marcó el fin de su reinado en los Estados Unidos. A pesar de su riqueza, murió sin poder regresar a la tierra donde había construido su imperio, mostrando que, en última instancia, la justicia puede alcanzar incluso a los más poderosos. Además, la idea de que el dinero puede comprar todo no lo hizo invulnerable. Los cargos que enfrentaba eran de tal magnitud que ni siquiera sus considerables recursos económicos pudieron protegerlo completamente. Las conexiones que había establecido con las autoridades, los sobornos que había pagado y los favores que había acumulado no pudieron protegerlo para siempre. Una vez que las autoridades decidieron actuar con firmeza, su dinero se convirtió en un factor Luciano ascendió a la cima del crimen organizado, pero ese éxito también lo aisló. A medida que su poder crecía, su círculo de confianza se reducía y vivió gran parte de su vida desconfiando de todos a su alrededor. El precio de su éxito fue el aislamiento, la paranoia constante y la soledad. La lección aquí es que el éxito, cuando se construye sobre el crimen y la traición, viene acompañado de una profunda soledad y aislamiento, ya que es difícil confiar en los demás cuando se vive rodeado de criminales y traidores. El éxito en el crimen a isla es una lección clave en la vida de Luciano, cuya trayectoria dentro del crimen organizado no solo lo llevó a la cúspide del poder, sino también a una existencia profundamente solitaria y paranoica. A medida que Luciano ascendía dentro de la mafia, su éxito traía consigo una inevitable consecuencia, el aislamiento. A pesar de haber sido uno de los criminales más poderosos e influyentes de su tiempo, su círculo de confianza se fue reduciendo drásticamente, hasta el punto en que pocos podían estar verdaderamente cerca de él. El ascenso desconfianza sea un mecanismo de supervivencia. Luciano, a lo largo de su carrera, aprendió que aquellos que lo rodeaban no siempre estaban allí por lealtad genuina, sino que en muchos casos buscaban beneficios personales o simplemente temían enfrentarse a su poder. En el mundo del crimen, la traición está siempre a la vuelta de la esquina y aquellos que llegan a la cima, como Luciano, son conscientes de que cualquier aliado puede convertirse en enemigo con la mínima provocación o por una oportunidad de ascender. Esta realidad lo llevó a vivir en un estado constante de alerta, siempre esperando el siguiente golpe de sus rivales o incluso de aquellos que alguna vez consideró amigos. El aislamiento emocional que acompañaba su éxito se agravaba por la naturaleza de su imperio criminal. Al haber traicionado y eliminado a otros capós para consolidar su poder, Luciano sabía que sus enemigos no olvidarían ni perdonarían fácilmente. Este conocimiento no sólo lo separaba de posibles rivales, sino también de aquellos en quienes intentaba confiar. Su círculo de amigos y socios se volvía más pequeño con el tiempo, a medida que la paranoia lo consumía y la desconfianza hacia todo se hacía más fuerte. Incluso aquellos que demostraban una lealtad prolongada eran mirados con sospecha, porque en un mundo donde el poder lo es todo, cualquier cambio de lealtad podía tener consecuencias fatales. El costo del éxito en el crimen es una soledad que pocos pueden entender. Luciano, quien alguna vez fue un hombre rodeado de aliados y seguidores, terminó viviendo en un constante estado de soledad, sabiendo que, si bien tenía poder y riqueza, carecía de relaciones personales genuinas en las que pudiera confiar plenamente. Las reuniones con otros capos se volvieron una danza de desconfianza y calculadora diplomacia, donde cualquier palabra o gesto podría ser mal interpretado. Este aislamiento emocional se extendía más allá de los negocios, su vida personal también fue afectada por la imposibilidad de confiar completamente en aquellos a su alrededor. La paranoia que generaba su éxito no solo lo afectaba en términos de relaciones personales, sino que también tenía un impacto significativo en su capacidad para disfrutar de los frutos de su imperio. Luciano vivía con el constante miedo de ser traicionado, arrestado o asesinado. La amenaza de que alguien lo delatara a las autoridades o que una facción rival intentara derrocarlo, lo perseguía continuamente. Incluso en sus momentos de mayor éxito, el temor de perderlo todo, ya fuera por un traidor o por un golpe de las fuerzas de la ley, siempre estaba presente. Este tipo de vida, donde el peligro es constante y la confianza es escasa, inevitablemente lleva a un aislamiento que consume que muchos no consideran, la capacidad de disfrutar del éxito. Aunque Luciano tenía riqueza, influencia y control sobre gran parte del crimen organizado, su vida personal era un vacío emocional. No podía confiar plenamente en nadie y esto le impedía disfrutar de los placeres simples de la vida, como las relaciones personales auténticas y el compañerismo. El éxito que había buscado durante tanto tiempo pero al mismo tiempo lo había separado de cualquier conexión humana real y duradera. 10. La traición es inevitable en el crimen. Luciano fue testigo de traiciones constantes, tanto en su ascenso como en su caída. Aunque él mismo utilizó la traición como una herramienta, especialmente en su ascenso al poder al eliminar a viejos líderes mafiosos como Joe Massorea y Salvatore Maranzano, también fue víctima de traiciones que contribuyeron a su declive. En el mundo del crimen, la traición es parte del juego y nadie está exento de ella. Esta lección muestra que en el mundo del crimen, la traición es una constante y quienes alcanzan el poder a menudo son los que más sufren por ella. La traición es inevitable en el crimen es una por el uso de la traición como por la experiencia personal de ser traicionado. Este concepto es fundamental para entender la naturaleza del crimen organizado y el costo que conlleva estar en la cúspide de un imperio criminal. Desde sus inicios, Luciano entendió que la traición era una herramienta poderosa en el juego del crimen. Para alcanzar su posición dominante, no dudó en eliminar estos actos de traición fueron calculados y necesarios para consolidar su poder y reorganizar el crimen organizado bajo su control. Luciano manipuló las lealtades, orquestó asesinatos y aseguró de que sus rivales no pudieran desafiar su autoridad. La traición, para él, era una estrategia deliberada y un medio para un fin, un recurso vital en su ascenso y mantenimiento del poder. Sin embargo, la misma traición que Luciano empleó para avanzar en el crimen también lo atrapó. La vida en la cima del crimen organizado es inherentemente insegura debido a la naturaleza volátil de las alianzas dentro de ese mundo. La traición se convierte en un riesgo constante y Luciano no fue una excepción a esta regla. A medida que acumulaba poder, también acumulaba enemigos y descontentos. La traición que él había usado para asegurar su dominio eventualmente se volvió en su contra. Su caída fue en gran medida el resultado de la traición de aquellos que una vez lo habían apoyado o se habían beneficiado de su régimen. Luciano experimentó la traición desde múltiples frentes. A nivel personal, sus antiguos aliados y asociados comenzaron a ver en él una amenaza para sus propios intereses. Esta dinámica de traición y deslealtad es una característica persistente en el mundo del crimen, donde las alianzas son frágiles y el poder es siempre disputado. La traición no sólo provenía de rivales externos, sino también de aquellos en quienes Luciano había confiado. La ambición y el egoísmo son tan prevalentes en el crimen organizado que es casi inevitable que quienes están de amigos cercanos o de subordinados. La traición que Luciano vivió también reflejó las tensiones internas dentro de su propia organización. A medida que su imperio se expandía, surgieron luchas de poder y disputas entre las facciones que él había intentado unir. La traición se convirtió en una herramienta común entre los miembros de su organización que buscaban ganar ventaja o asegurar su propia supervivencia en un entorno donde el poder era el principal recurso. Esta lección enfatiza que en el mundo del crimen la traición es una constante ineludible. La dinámica de poder en este ambiente es tal que no se puede confiar completamente en nadie. Las personas que están cerca de uno pueden volverse en su contra si creen que les ofrece una ventaja. La traición es una parte integral del juego y los que alcanzan el poder como Luciano son a menudo los que más sufren por ella. Este ciclo de traición es tanto un resultado como un reflejo de la naturaleza corrupta y violenta del crimen organizado. 11. El legado del crimen no es glorioso. Aunque Luciano fue fundamental en la creación del crimen organizado moderno y es considerado una figura legendaria, su legado está teñido de violencia, muerte y destrucción. Las familias que ayudó a establecer siguieron causando sufrimiento a miles de personas y su nombre sigue siendo sinónimo de crimen y corrupción. A pesar de su éxito, su legado no es uno de gloria, sino de destrucción. Esta lección final es una advertencia de que, aunque se pueda alcanzar el éxito en lugar de grandeza y admiración. Lucky Luciano es una figura emblemática en la historia del crimen organizado, conocido por su habilidad para reorganizar y consolidar el poder dentro del mundo del crimen. Su impacto en la estructura de la mafia moderna es innegable y su nombre es a menudo mencionado con una mezcla de respeto y temor. Sin embargo, el legado que dejó detrás no es uno de gloria sino de oscuridad violencia y destrucción. Luciano jugó un papel crucial en la transformación de la mafia en una organización más estructurada y eficiente conocida por su sistema de la comisión y por la creación de una red de contactos internacionales. Esta reorganización permitió a las familias mafiosas operar con una eficacia que había sido previamente inimaginable. Sin embargo, esta eficacia se logró a un costo elevado que incluyó la vida de miles de personas tanto dentro como fuera del ámbito criminal. El éxito de Luciano en el crimen organizado también implicó un aumento en la violencia y la corrupción. Las estrategias que implementó para consolidar el poder y eliminar a sus rivales contribuyeron a una era de terror y sufrimiento en varias comunidades. Las operaciones criminales que un legado de narcotráfico, extorsión y asesinatos, afectando a innumerables vidas y sumiendo a muchas familias en la desesperación. Aunque Luciano es recordado como un maestro estratega y un innovador en el mundo del crimen, el impacto de su legado es mucho más sombrío. Las familias que ayudó a organizar continuaron con sus actividades criminales, extendiendo el ciclo de violencia la grandeza o la admiración, sino con el sufrimiento y la destrucción que su imperio trajo consigo. El legado de Luciano también resalta como el éxito en el ámbito criminal rara vez se traduce en un reconocimiento positivo o en un legado duradero de grandeza. La historia tiende a recordar a estos individuos no sólo por sus logros, sino también por el impacto destructivo crimen. Su legado está empañado por el daño que causó y la forma en que su vida y su carrera contribuyeron a la perpetuación de un ciclo de violencia y corrupción. Esta lección final es un recordatorio de que el éxito obtenido a través de medios ilegales no conlleva necesariamente un legado glorioso. En cambio, el legado que se deja detrás a menudo está lleno de oscuridad y sufrimiento. Los logros personales y el poder alcanzado en el mundo del crimen no brindan redención o admiración duradera, sino que, en cambio, perpetúan un ciclo de violencia y dolor que ensombrece cualquier reconocimiento o admiración que se pueda haber ganado. Conclusión La vida de Luke y Luciano ofrece lecciones profundas sobre los peligros y las y revolucionó el crimen organizado, su vida también estuvo marcada por el aislamiento, la traición y las consecuencias inevitables de una vida construida sobre el delito. A través de su historia, podemos ver cómo incluso los más poderosos caen cuando sus cimientos se basan en la violencia y la corrupción. Gracias por ver el contenido completo que tenga un hermoso día bendiciones.